La estadística de casos de arrollamiento se sigue subiendo en el condado Lee. Luego de haber sido embestidos por un carro, dos jóvenes de 13 y 11 años tuvieron que ser trasladados de emergencia a un hospital de Cape Coral. Si bien no trascendieron detalles sobre la salud de los implicados, uno de los jóvenes estaría peleando contra la muerte tras sufrir heridas de gravedad. Sus identidades no fueron reveladas y tampoco la del conductor, ya que los tres implicados en el incidente son menores de edad. Hasta el momento se desconoce si bebidas alcohólicas o drogas pudieron haber influido en el accidente y las investigaciones al respecto continúan. El suceso ocurrió en uno de los cruces de Pine Island Road en horas de la noche. Varios testigos aseguraron que la visibilidad en ese sitio es escasa, un problema que ya habían referenciado en el pasado. Además, vecinos del área también aprovecharon para hacer un llamado de atención y lamentaron que tengan que ocurrir eventos de este tipo para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Otros conductores que presenciaron el momento del impacto contaron que es muy complicado ver a peatones o ciclistas a esa hora, precisamente por los problemas de iluminación antes mencionados. Por eso, como peatón o ciclista, es importante que entienda que el hecho de que esté atento de los carros no significa que el conductor también lo esté viendo. Usar ropas coloridas cuando sabe que va a transitar calles oscuras, colocar stickers fosforescentes en su bicicleta u otras herramientas de iluminación ayudará a que el conductor lo distinga con mayor facilidad. Este nuevo incidente ocurre justo luego de que la ciudad aprobara el proyecto para la construcción de ciclovías en sitios estratégicos y de alto tráfico, tanto de ciclistas como de conductores. Para Telediario, Daniel Nora.